Hola, estimados alumnos. Esta es la clase número 3 de nuestra unidad número 1 de Estadística 1. Voy a compartir a continuación la presentación que utilizaremos para la clase. Bien, en nuestra última clase nos habíamos quedado en que la estadística descriptiva, una de estas dos de las ramas de la estadística, la otra era la estadística inferencial, se encargaba de explorar, de describir un conjunto de datos, un conjunto de observaciones, es decir, para resumir la información contenida en esos datos, y que esto lo hacía a través de diferentes instrumentos. Podían ser tablas, podían ser gráficos, o podía ser el cálculo y la interpretación de medidas. Podemos saber cómo se realiza todo esto, es decir, cómo se organizan y presentan los datos para el caso de variables cualitativas o variables categóricas, ¿sí? Con aquellas variables cuyos posibles valores asumían nombres, categorías, atributos o cualidades. Por el contrario de las variables cuantitativas, de los valores eran numéricos, ¿sí? Comencemos entonces con la organización de datos categóricos, de datos de variables cualitativas. Supongamos un ejemplo. Se está llevando a cabo una investigación que consiste en clasificar a un grupo de empresas de acuerdo a su condición exportadora. Es decir, se las califica varias categorías que son, empresa no exportadora, cuando no exporta, exportadora habitual, si lo hace, si tiene exportaciones con frecuencia, exportadora coyuntural, cuando tiene exportaciones de manera extraordinaria, alguna vez, pero no necesariamente de manera regular o frecuente, y netamente exportadora, cuando es una empresa que solamente hace ventas al exterior. ¿Cuál es en este caso la unidad estadística? ¿Se acuerdan que la unidad estadística era cada elemento de la población? Por lo tanto, lo primero que hay que definir acá es cuál es la población, ¿no? La población en este caso sería el conjunto total de empresas que estamos analizando. Aquí no dicen el ejemplo, pero podría ser, por ejemplo, valga de vuelta la repetición, una investigación llegada a cabo en la provincia de Córdoba. Entonces podría ser la población, el conjunto total de empresas de Córdoba, de la provincia de Córdoba, en el año 2019, por poner un ejemplo. En ese caso, entonces, la unidad estadística sería cada una de las empresas que tiene domicilio en la provincia de Córdoba, o que tuvo domicilio en la provincia de Córdoba en el año 2019. ¿Cuál es la variable en estudio? Bueno, en este caso, la variable es la condición exportadora. No todas las empresas tienen la misma condición. No todas son exportadoras, y las que lo son, no lo hacen de la misma manera, o con la misma frecuencia, o con la misma regularidad. Es una variable, entonces, porque no todas las empresas tienen la misma condición. ¿De acuerdo? ¿De qué tipo es esta variable? Por cómo ha sido definida, es decir, los valores posibles estos que son no exportadora, exportadora habitual, exportadora coyuntural, y netamente exportadora, que son categorías de esta condición exportadora, obviamente se trata de una variable cualitativa o categórica. Supongamos que tomamos una muestra de 20 de estas empresas, y que se obtienen los siguientes resultados. Entonces, tenemos las primeras dos empresas que resultaron no exportadoras, la tercera una exportadora coyuntural, la cuarta una exportadora habitual, y así sucesivamente. Vemos que el número de empresas, que tenemos tanto en la primera columna, como en la tercera, en realidad es la misma variable, es la misma columna, ¿no? Nada más que, como no entraba acá en la diapositiva, seguimos la primera columna en la tercera columna. Acá tenemos las otras segundas 10 empresas, que forman con estas otras primeras 10, el total de las 20 empresas que han sido seleccionadas en esta muestra. Esto quiere decir que, por ejemplo, la empresa número 14 es una exportadora habitual, la 18 también, la 17 es una netamente exportadora, igual que eran la 8 y la 9. O sea que tenemos los datos de las 20 empresas. En la segunda y en la cuarta columna, en realidad es como si fuera una sola, ¿no? Esta es la continuación, la cuarta es la continuación de la segunda, tenemos los datos de la variable condición exportadora. Y donde se puede ver claramente que no tenemos números allí en los datos de la variable, sino que son nombres, ¿no es cierto? Son categorías de esta condición exportadora. Veamos cómo organizar en primer lugar, entonces, esta información en una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias para variables categóricas es una tabla que asocia para cada categoría de la variable el número de veces que se repite dicha categoría. Este número de veces que se repite, en este caso sería el número de empresas que cumplen determinada categoría, se llama frecuencia absoluta. Por eso aquí nos dicen que el número de veces que se repite cada categoría se denomina frecuencia absoluta. Y se simboliza frecuentemente con una letra n minúscula el subíndice I está denotando de la empresa I. Y ese I puede ser cualquier empresa. La número, en nuestro ejemplo, va, ¿no es cierto? De la empresa 1 hasta la 20, ¿sí? Por ejemplo, el n sub 1 indicaría la frecuencia absoluta de la empresa número 1. El n sub 2 representa la frecuencia absoluta, perdón, de las categorías, ¿no es cierto? Quiero decir, no de las empresas, ¿no? Y no va de 1 a 20, estoy diciendo mal. Y va de 1 hasta 4, en este caso hay 4 posibles categorías, ¿no es cierto? Fíjense que las categorías son no exportadoras, exportadora coyuntural, exportadora habitual y netamente exportadora, ¿sí? Y lo que tenemos acá es una frecuencia para cada categoría, ¿sí? Entonces, vuelvo atrás. n sub 1 sería la frecuencia absoluta de la primera categoría, que en esta tabla la hemos consignado como la categoría no exportadora. Y fue igual a 5, ¿por qué? Porque observen ustedes que en la tabla de datos en bruto, que era la tabla anterior, ¿sí? ¿Cuántas empresas no exportadoras tenemos? Está la empresa, perdón, número 1, ¿sí? La empresa número 2, la empresa número 3, ¿sí? La 11 y la 12. Son 5 empresas no exportadoras. Por ese motivo aquí, la frecuencia absoluta, que sería la n sub 1, ese 1 indica de la primera categoría de la variable, ¿sí? Es igual a 5, porque hay 5 empresas con la condición no exportadora. En el caso de la exportadora coyuntural, el n sub 2, ¿sí? Es igual a 4 porque, si nos fijamos en los datos en bruto, las empresas que son exportadoras coyunturales son la 3, ¿qué más tenemos? La 10, la 15, y la 16, ¿sí? Hay solo 4 empresas que son exportadoras coyunturales. Veamos cuántas exportadoras habituales hay. Habituales tenemos la 4, la 6, la 7, tenemos la 13, la 14, llamamos 5 ahí, ¿no es cierto? Y la 18, la 19, la 20, 5 más 3 son 8 empresas exportadoras habituales. Por eso, el n sub 3, siendo 3 la tercera categoría de la condición exportadora, que era exportadora habitual, es igual a un 8. Y por último, el n sub 4, que representa el número de veces que se repite la categoría netamente exportadora, que es la cuarta categoría de esta variable, ¿sí? Es igual a 3 porque tenemos 3 empresas que son netamente exportadoras. Veamos, ¿dónde están las netamente exportadoras? Acá está la 8, la 9, y la 17. O sea, ¿saben ustedes que sumando las frecuencias absolutas de cada una de las categorías, obtenemos, obviamente, un total que tiene que ser igual al número de observaciones totales que tiene nuestra muestra, y que en nuestro caso era igual a 20. Si esto no fuera así, es que hemos cometido algún error contando, ¿no? El número de repeticiones de cada categoría, es decir, las frecuencias absolutas de cada una de estas categorías. Esto, que acabo de decir recién, está expresado aquí en símbolos, fíjense, la sumatoria de cada una de las frecuencias absolutas para las frecuencias que van desde la primera categoría hasta la categoría K, que es el número o la cantidad de categorías de la variable. En este caso tenemos 4 categorías, ¿no? Entonces, si yo sumo las frecuencias absolutas para las categorías I que van, de la 1 hasta la 4, ¿sí? Que son la no exportadora, la exportadora coyuntural, la habitual y la netamente exportadora, eso tiene que dar igual a n. Por n minúscula, sin ningún subíndice, vamos a denotar, vamos a simbolizar al tamaño de la muestra o al número total de observaciones, ¿sí? de nuestro estudio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así como se obtienen frecuencias absolutas, que eran el número de veces que se repite cada categoría en la muestra, también se pueden obtener frecuencias relativas, ¿sí? Que en este caso sería la proporción de empresas que corresponde a determinada categoría, ¿sí? La definición más general, como está aquí puesta en la diapositiva, es que la frecuencia relativa de una categoría es la proporción de veces que ocurre esa categoría y se simboliza con h minúscula subí, en donde I denota de vuelta la categoría a la que nos estamos refiriendo, ¿sí? La categoría correspondiente. ¿Cómo se obtienen estas frecuencias relativas, estas proporciones en definitiva, que son las formas más fáciles de interpretar los datos? Simplemente dividiendo la frecuencia absoluta correspondiente a la categoría de interés sobre el total de observaciones, ¿sí? Obviamente como es una proporción y como la frecuencia absoluta es una parte del total de observaciones, tiene que ser un número, esta frecuencia relativa, comprendida entre 0 y 1. No puede ser un número negativo ni un número mayor a 1. Es una proporción de un total, si es la parte de un total. Fíjense cómo se obtienen acá con nuestro ejemplo. Si había 5 empresas no exportadoras, esa era la frecuencia absoluta de la categoría número 1, que era no exportadora, la frecuencia relativa y correspondiente a esa categoría se obtiene siendo este 5, la frecuencia absoluta de esa categoría, dividido 20. Es el total. 5 dividido 20 nos da 0,25. Que también se podría expresar en porcentaje multiplicándolo por 100, no hay ningún problema en hacerlo de esa manera. Lo habitual o por convención es expresarlo en un coeficiente, en una proporción. Pero algunos programas también lo hacen, algunos software quiero decir, también lo hacen multiplicando por 100 y no hay ningún problema con eso. Multiplicarlo por 100, de hecho, facilita la interpretación. ¿Por qué? Porque esto significa que hay un 25% de las empresas de la muestra que son no exportadoras. El 5 es la cantidad de empresas no exportadoras en la muestra. Y 25% es el porcentaje de empresas no exportadoras en la muestra. El porcentaje nos da una idea más rápida de si esta categoría es una categoría de las más frecuentes o no. Quiere decir que hay un cuarto de las empresas que son no exportadoras. Y no es un porcentaje nada despreciable, ¿no es cierto? ¿Cómo se obtuvo este 0,20? ¿Cómo se interpreta? Bueno, simplemente haciendo 4, que es la frecuencia absoluta de las exportadoras coyunturales, dividido a 20. 4 dividido a 20 da 0,20. Significa que el 20% de las empresas de esta muestra son exportadoras coyunturales. Este 0,40 se estuvo haciendo 8 dividido 20 y este 0,15 haciendo 3 dividido 20. El 40% de las empresas son exportadoras habituales y el 15% de las muestras son empresas netamente exportadoras. Obviamente que la suma total de las frecuencias relativas de todas las categorías tiene que ser igual a 1, ¿no? Porque estamos obteniendo cada frecuencia como una parte del total, ¿sí? La suma de todos esos porcentajes debe darnos el total, que es igual a 1, que multiplicado por 100 es un 100%. En símbolos esto que estoy diciendo ahora lo tenemos aquí, ¿sí? Fíjense. La suma de cada una de las frecuencias relativas, considerando desde la primera frecuencia relativa, ¿no? La que corresponde a la primera categoría hasta la última categoría, que le hemos llamado K, esa última categoría, ¿sí? Que sería aquí la netamente exportadora, tiene que ser igual a 1, ¿sí? Y de hecho, fíjense, 0,25 más 0,20 da 0,45. Más 0,40 da 0,85, más 0,15 da igual a 1. Si no nos diera igual a 1 la suma total de frecuencias relativas, es que algún cálculo incorrecto hemos hecho al obtener las frecuencias relativas de cada categoría, ¿sí? Y es un indicio para revisar entonces nuestros cálculos. Bien. Veamos una segunda forma de presentar esta información, de resumir esta información, ¿sí? Y es con un gráfico, ¿sí? Uno de los gráficos más habituales que hay para las variables cualitativas, para representar frecuencias, ya sean absolutas o relativas, de variables cualitativas o categóricas, es un gráfico de barras, ¿sí? Este gráfico de barras tiene algunas características, tiene que cumplir algunas características en particular. No cualquier gráfico de barras es un gráfico de barras para variables categóricas, ¿sí? ¿Y cuáles son esas características particulares que podemos ver muy bien en este ejemplo? Primero, ¿qué? Para cada categoría tenemos que tener una barra, ¿sí? Fíjense acá, nosotros teníamos cuatro categorías y efectivamente cuatro barras, ¿no? Una para cada categoría, ¿sí? La primera barra representa la categoría no exportadora, la segunda las exportadoras conjunturales, la tercera exportadoras habituales y la última las netamente exportadoras, ¿sí? En el eje de las X, entonces, en el eje de las abscisas, estamos graficando los valores de la variable. La variable, ¿cuál era? La condición de la empresa. Por eso en el eje de las abscisas, fíjense, el nombre de todo el eje, ¿sí? Es condición de la empresa, que era la variable con la que estamos trabajando. En este caso, como es una variable cualitativa, el eje de las X no es un eje numérico, ¿sí? Es un eje categórico, cualitativo, ¿sí? En donde aparecen los nombres de los valores de esta variable cualitativa, que es la condición de la empresa. Una segunda característica respecto a este eje es que debe haber una distancia igual, deben ser equidistantes las categorías en este eje, ¿sí? Fíjense que la distancia entre no exportadora, exportadora conjuntural, es la misma que hay entre exportadora conjuntural y habitual, y entre habitual y netamente exportadora. ¿Por qué? Porque aquí cada categoría es igual de importante que las demás. No quiere decir que tengan que tener la misma frecuencia, fíjense que acá la categoría exportadora habitual es mayor que las otras, ¿sí? Hay más expresas exportadoras habituales que de las otras categorías. No me refiero a eso, me refiero a que nada hace que una empresa que sea exportadora habitual sea una mejor empresa que una no exportadora. Las no exportadoras, por ejemplo, podrían tener un volumen de ventas mucho mayor es que un exportador habitual, ¿sí? Y ser una empresa mucho más grande. No tiene que ver con eso la importancia, ¿sí? Me refiero entonces a que las categorías son categorías entre las cuales no podemos establecer un orden jerárquico, ¿sí? Esta es una escala nominal. Por el contrario de ordinal, ¿sí? No hay un orden entre las categorías. Olvidémonos por ahora de las frecuencias, de las veces que se repite cada categoría, ¿sí? Si no tenemos en cuenta eso, ¿sí? No podemos decir que una empresa que es no exportadora es una empresa peor que las que exportan, ¿no? Porque posiblemente, como les decía recién, puede haber empresas no exportadoras que son enormes, que tienen muchos más empleados y sean más importantes que una exportadora, ¿sí? Desde el punto de vista de la condición de la empresa, entonces, estas cuatro categorías son igual de importantes. Nada hace que una sea más importante que la otra, ¿sí? Por eso dice que esta escala es nominal, ¿sí? Nominal significa que los valores de la variable cualitativa son nombres entre los cuales no se puede establecer ningún orden o jerarquía. Para las escalas de este tipo, entonces, tiene que haber la misma distancia en el eje de las X, ¿sí? En el eje de las abscisas, ¿no? Entre las cuatro categorías, como se muestra bien claro en este gráfico, ¿sí? Luego, ¿qué más? Tiene que haber una barra, entonces, para cada categoría que tiene que tener un ancho que no tiene ninguna regla en particular. Si el ancho puede ser cualquier ancho, pero tiene que ser el mismo ancho para cada una de las categorías, ¿sí? En este caso, de las cuatro categorías, ¿sí? No podemos hacer una barra, por ejemplo, la de no exportadora, más ancha que la de exportadora coyuntural o de cualquier otra, y algunas otras más finitas, o todas distintas. No. Tienen que ser las cuatro barras de igual ancho, ¿sí? Repito, porque eso refleja que las categorías son igual de importantes. ¿Dónde vamos a ver las diferencias en el eje de las ordenadas? ¿Sí? ¿Dónde podemos graficar o representar tanto las frecuencias absolutas como las relativas, si quisiéramos? Si hubiéramos representado las relativas, va a cambiar la escala, nada más, ¿no es cierto? En vez de ir de 0 a 10, de 0 a 9, como aparece acá, va a ir de 0 a 1, ¿no es cierto? Porque las frecuencias relativas son números entre 0 y 1, ¿se acuerdan? Pero no va a cambiar nada más que eso, la escala de este eje vertical, digamos, ¿no? Todo lo demás va a ser igual. O sea que el gráfico de barra sirve tanto para representar frecuencias absolutas como relativas de datos categóricos. Y luego lo importante es que cada barra tenga la altura de la frecuencia absoluta, o de la relativa, si estuviéramos graficando esas otras frecuencias, correspondiente a esa categoría. ¿Se acuerdan que habíamos encontrado 5 empresas que eran no exportadoras? Por eso la barra de no exportadoras tiene esta altura de 5. Que habíamos encontrado que había 4 empresas exportadoras coyunturales, 8 empresas exportadoras habituales, y 3 empresas netamente exportadoras. De ahí viene entonces, de la tabla anterior, ¿sí? Este 5, este 4, este 8 y este 3, con estos datos, hacemos este gráfico de frecuencias absolutas. Si hubiéramos querido hacer el de frecuencias relativas, usamos estas frecuencias, el 0.25, el 0.20, el 0.40 y el 0.15. También hay el nombre de este eje, el eje de las ordenadas, ¿sí? ¿Qué nos muestra este gráfico? Fíjense, muy rápido, ¿no? Que la frecuencia más habitual, la empresa más habitual respecto a la condición esta de la exportación, son las exportadoras habituales, ¿sí? Hay más exportadoras habituales que de las otras categorías. Que en segundo lugar tenemos las empresas que no exportan, en tercer lugar las empresas que tienen exportaciones coyunturales, y en cuarto lugar las menos son las netamente exportadoras, ¿sí? Bien. Otra forma de representar gráficamente los datos de una variable, o de datos categóricos, o cualitativos, ¿sí? Muy habitual para este tipo de variables, es el llamado gráfico de torta, o gráfico de pastel, ¿sí? Y que es este archiconocido seguramente ya por todos ustedes, ¿no? Gráfico circular, ¿no? En donde se divide a este círculo, a este pastel, ¿no? En porciones que tienen que guardar relación con la importancia, o con las frecuencias que tiene cada una de las categorías de esta variable. Hay muchas formas, aquí sí hay más libertad, en el gráfico de barras, para representarse este tipo de gráfico, ¿no? Las libertades cuáles son. Que puede ser uno tridimensional, como se ha hecho en este caso, ¿sí? Fíjense que tiene, ¿no? Un ancho la barra, la torta podría haber sido un otro tridimensional, un círculo plano, digamos, ¿no? Sí, es muy común y muy recomendable que cada una de las categorías esté representada por un color diferente, como ha sido hecho acá. Ojo, en el gráfico de barras también se puede hacer eso, ¿no? Y está bueno hacerlo, ¿sí? Que cada categoría, aquí no lo hicimos así, ¿no? Nos quedó pendiente de eso, pero que cada categoría tenga un color diferente, ¿sí? Sería mejor, ¿no? En el gráfico de torta es mucho más recomendable hacer eso, porque si no, quedaría un gráfico todo con el mismo color, ¿no? En el gráfico de barras no es obligatorio, pero en el gráfico de torta yo les diría que sí, ¿de acuerdo? Cada categoría con un color diferente, ¿sí? Y después que cada porción de las categorías tenga relación con las frecuencias que queremos representar. Generalmente, el gráfico de torta se usa mucho para representar frecuencias relativas, más que las absolutas. Pues justamente lo que queremos ver es que porción de esta torta total, que viene a representar a la muestra total, ¿sí? Tiene cada categoría, y eso lo representan mucho mejor las frecuencias relativas que las absolutas, ¿sí? Ese gráfico de torta se usa mucho más para las frecuencias relativas, y el gráfico de barras para frecuencias absolutas, ¿sí? ¿Qué es opcional? Poner o no estos porcentajes aquí adentro de cada una de las porciones de la torta, otra opción es ponerlos afuera, ¿sí? O hacer una leyenda aquí afuera, en donde para cada colorcito se indique cuál es, como se hizo acá, ¿ven? Acá se hizo la leyenda, indicando cada color, qué categoría corresponde, pero se le podría haber agregado a la leyenda, sube los porcentajes, en vez de ponerlos acá adentro. O sea, que se pueden poner dentro, se pueden poner desde afuera, con una línea que indique cada porción, ¿sí? O en la misma leyenda. También se puede cambiar, en vez de la leyenda estar acá, los nombres de cada categoría estén en la misma torta, ¿sí? O afuera de la torta y con una flechita indicando qué porción a qué porción corresponde cada nombre, ¿sí? En ese sentido, hay mucha más libertad, mucha más flexibilidad en el gráfico de torta que en el gráfico de barras, ¿sí? Bueno, hasta aquí entonces, cómo organizar y presentar los datos de una variable cualitativa o categórica. En la próxima clase vamos a ver un ejemplo para ver cómo se organizan los datos de variables cuantitativas de tipo, en particular, discretas, ¿sí? Es decir, se acuerdan, variables en donde los posibles valores de la variable son datos numéricos, ¿sí? Pero eso reitero, lo vamos a ver en nuestra próxima clase, la clase número 4 de esta unidad número 1. ¿Sí? Nos vemos en esa clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!